La Oración La Oración ¿Qué está haciendo el sujeto? Y la misma oración nos va a responder Y cuando queremos saber ¿Quién es el sujeto? Y cuando preguntamos ¿Qué está haciendo? Y la pregunta sale inmediatamente Acá tenemos un ejemplo Dice que el perro ladra mucho Por la noche En este caso podemos Identificar que tenemos En la oración el perro El perro viene siendo el sujeto En este caso este sujeto Es animal También pudiéramos decir María juega Mucho En el parque En esa oración ¿Quién viene siendo el sujeto? María Lo identificamos como la persona O Si queremos hablar de una cosa Una cosa que es Puede ser Montaña Ríos Lagos Escuelas Son Son cosas inanimadas En este sentido Acá Podemos decir Que María Está jugando pelota En el parque ¿Qué está haciendo María? Jugando pelota En el parque En el aula virtual Hay unas actividades Donde ustedes van A identificar sujetos Y donde van a identificar Predicados Entonces Espero que esta Pequeña explicación Esta pequeña actividad Que estamos realizando Sirva para resolver Esos ejercicios Nos vemos en una próxima Clase Chao Chao